¡Bueno, señora de la ayuda! Ok. A ver. ¡Ave! ¡Ave, elegancia, el pueblo es brillante! ¡Bronche! ¡Bronche, broche! ¡Bronche, broche! ¡Vean acá para que yo te felicite también! Después de que tomaron esa foto, carnita... ¡Nada! ¡No parecen nada! ¡Qué pasa! ¡Ay, miren! ¡Ay, pero pongan ustedes tres! ¡Pongan ustedes tres! ¡Ustedes tres pongan! ¡Ah, Salo va a venir! ¡Va, siéntate ahí! ¡No, pero puedes entrar! ¡Pongan los hijos! ¿Para no taparnos la vista? ¡Un, dos, tres! ¡Sí, no! ¡Vecha, vecha! ¡Pero, Salo no va a ir a esperar! ¡Él no va a llegar ahorita! ¿Quién va a llegar? ¡Salo! A ver, pero siéntate porque tenemos un rato, así que... ¿Cuándo quieres que lo hiciera? Yo me había pensado que iba en el medio y al lado las dos mujeres... ¿O atrás? ¡No, no, no! ¡Adelante! Si, acá... ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Ahí está dejada ahí! Las dos mujeres aquí acá... Las dos señoras... Acá no hay ninguna mujer... ¡Voy la tapamos! Acá... Pónganse ahí, pónganse ahí... Bueno... Eh... Un poco a la luz... Un poco a la luz... No, no... 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 Todos sentados... Es un minuto, nada más... ¡Estoy muy parcial! ¡No se apaginando! ¡Estoy brunda! Muy bien, sí... A ver... ¡Arrancamos! Arrancamos el video... Ah... Wait, wait! ¡No, no, no! ¡Woooh! Mira, cuando llegaba ahí, ahí está Sandra, igualita como Sandra pone en la cabeza. Después de casarnos, Elías tenía su negocio en Guayaquil, que era un negocio bastante próspero. Y yo, a pesar de mi edad, tenía 19 años cuando fui a un mundo diferente, a un mundo que yo comenzaba, pero tuve la gran suerte de tener a Totó, que tuvo toda la paciencia y toda la prudencia para yo poder comenzar mi vida de casados y ser juntos, poder salir adelante. Y ahí salí al poco tiempo, a los dos, tres meses de casada, salí embarazada de nuestro querido Marcos y estuve ahí hasta, como mis padres vivían en Lima, entonces me vine a Lima para poder tener la compañía de mis padres y Marcos nació en Lima, lo cual estuve hasta que más o menos tuvo dos, tres semanas, tres semanas y regresé a Guayaquil. Marcos dio allá sus primeros pasos, sus primeros estudios, llegó a ir a un kindergarten y luego cuando tendría tres años Marcos, salí embarazada de Rosy y mis padres se habían ido a vivir a Guayaquil, se toló los trato, entonces ya no tuve necesidad de ir a Lima y no se nació en Guayaquil. El papi dijo, no quiero tener dos nacionalidades diferentes y Rosy fue inscrita en el consulado de Perú y estuvimos viviendo ahí hasta que Rosy tuvo seis meses y el Totó decidió venir al Perú para que pudieran tener una instrucción en un colegio hebreo y una comunidad judía que fuera más fuerte de la que había en Guayaquil, pero mi vida en Guayaquil fue una vida que llegó mi vida donde realmente crecí, donde realmente aprendí lo que era la vida con toda la ayuda del Totó, con llegar a ser madre y ver siempre la paciencia tan grande y con mucho cariño que el doctor tuvo conmigo para yo poder salir adelante en todos los quehaceres nuevos. ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Ven! 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 ¡ kwame la cámara! ¡ 있는 amor! ¡Este amor! ¡źق�! Es este ue Esto es Amor Adiós Amor 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 1, 2, 3 Ahora acá No, gracias a dar 40 minutos Yo no me acuerdo en todo esto que hago No me acuerdo en todo esto que hago No me acuerdo en todo esto No me acuerdo en todo esto No, no, no